Fortísimas ganancias para el IBEX 35 al cierre del mercado. El selectivo español ha conseguido subir casi un 3,7% y casi cierra en 9.100 puntos. La semana también ha sido alcista para la bolsa española con subidas del 3,1% y el IBEX rebota ya un 17% desde sus mínimos anuales de febrero. Ahora la principal resistencia de corto plazo aparece en esos 9.100, 9.200 puntos. Más arriba aparece también el hueco bajista de 9.550 puntos y vamos a ver si en las próximas sesiones el IBEX 35 puede seguir subiendo. La próxima semana será clave la Reserva Federal de Estados Unidos que publica subcomunicados sobre política monetaria. Los comentarios de la FED serán claves para el rumbo de las bolsas en las próximas sesiones.